Momento de presentar ahora al otro candidato dentro del Frente Justicialista que nos acompaña en vivo aquí en los estudios. ¿Cómo le va, contador Perotti? Muy bien, me gusta estar con ustedes. Contador, senador, Omar... ¿Cómo te parezca? Un poco de todo. ¿Cómo ve este cierre de campaña? Estamos ya en la recta final. La verdad, uno ha recorrido esta provincia muchas veces. Esta campaña ha sido distinta, más difícil. La gente no está bien. Y se nota claramente que ha perdido seguridad. Con el crecimiento del delito, del narcotráfico, pero también perdió seguridad en su economía familiar. No se llega a fin de mes los precios de los alimentos, la boleta de la luz que ha desacomodado muchos hogares, muchos pequeños comercios, pequeñas pymes. Y la cuestión del trabajo en cada familia también se analiza. ¿Qué va a pasar? ¿Se mantendrá? ¿No se mantendrá? ¿Se analiza claramente qué va a pasar con los hijos? ¿Podrán estudiar? ¿Podrán conseguir un trabajo? Son cosas que generan incertidumbre. Pero son estos momentos en los que hay que devolver certezas, en los que hay que devolver esperanza. Y yo estoy plenamente convencido que podemos tener una Santa Fe más segura, que podemos cuidar mejor a los santafesinos. Y que con un gobierno que respalde la producción y el trabajo, podemos tener más oportunidades para los santafesinos. A ver, ¿qué se le dice a los santafesinos cuya preocupación principal pasa por el tema de la seguridad? Si tenemos que hablar por ahí de medidas concretas que generen cambios. En primer lugar, una política de seguridad muy diferente. Yo sí voy a conducir a la policía. Es hacerme cargo de una policía que tiene que ser profesionalizada, bien equipada. Que tenga buen entrenamiento y que tenga mejor remuneración. Claramente volver a establecer las jerarquías policiales. Un jefe de policía, 19 jefes en las unidades regionales. Restablecer la carrera policial, oficiales y suboficiales. Un claro respaldo a la buena policía, a la que siente el uniforme. A la que pone su vida en riesgo para cuidar la nuestra. Y una clara línea divisoria. Los delincuentes fuera de la fuerza. Es la única forma en la que podamos restablecer el nivel de confianza de los santafesinos con la fuerza. En definitiva, si alguien está de acuerdo con este nivel de seguridad. Con esta política de seguridad. Con el crecimiento del delito y el avance del narcotráfico. Seguramente ya tiene candidato. Si alguien quiere cambiar, quiere una política distinta. Quiere volver a vivir en paz. Puede contar con nosotros. Ahora senador, siempre escuchamos sobre muchas cosas que se van a hacer. Y siempre caemos en lo mismo. Un tema de presupuesto. O sea, mejorar el sueldo de la policía implica mucho dinero. Sí, señor. El boleto gratuito que usted planteó también implica mucho. ¿De dónde van a salir esos recursos? Muy buena pregunta. Primero soy contador. Fui intendente. Fui ministro. Si algo conozco son el manejo de los presupuestos. Y si planteo algo es que se puede hacer. Estamos hablando de prioridades que define la gente. La gente define como prioridad seguridad. Hay que invertir. Y va a haber que invertir en mejor remuneración, en mejor equipamiento. Y va a haber que invertir también en aquel rol que el Estado no debió abandonar nunca. El Estado debe volver donde no se debió haber ido nunca. Debe volver allí donde hay más necesidades. Allí donde están los más humildes. Y debe volver con todo el poder del Estado. Con todo el poder de la educación. Con todo el poder de la salud. Con todo el poder de la generación de oficios para que los jóvenes tengan una salida laboral. También con toda la fuerza del deporte, de la recreación y de la cultura. Porque allí también gestamos prevención. Allí también construimos seguridad. Y fundamentalmente el boleto. Que es otra de las lecturas que uno tomó de la gente. En las charlas con las familias empieza a aparecer el costo de los que tienen dos o tres chicos que van a la escuela. El que viaja de un pueblo a otro donde hay secundaria. El que tiene que viajar a la universidad e ir y volver con el interurbano. El costo del transporte no puede ser un obstáculo para estudiar. Y lo hemos analizado perfectamente. No somos originales. Aquí en la provincia vecina en Córdoba hace siete años que se está llevando adelante. ¿Somos los santafesinos menos que los cordobeses? De ninguna manera. ¿Cómo no vamos a poder hacerlo? Una provincia que tiene un presupuesto superior a los 270 mil millones. Para un programa que cuesta un poco más de mil. Allí lo vamos a implementar porque es una inversión. Y una inversión en educación. De la misma manera que hay que preocuparse en educación. Para que todos aquellos chicos que en la provincia hayan terminado la escuela primaria. Puedan estar sentados en su banco de la escuela secundaria. Uno de cada diez chicos en la Argentina no empieza la secundaria. Y muchos más no las terminan. Nosotros tenemos que garantizar que ese dato, el más valioso de toda comunidad. Sabemos a fin de año quién terminó la primaria. Sabemos quién se anotó en la secundaria. De ese simple cruce de datos está la información más valiosa. ¿Empezamos a dejar a alguien afuera? ¿O nos hacemos cargo? Lo vamos a buscar. Y lo vamos a hacer con cada intendente y con cada presidente comunal. Que son los que están cerca. Que son los que lo conocen. Hablar con los padres. Acompañar a ese chico a anotarse. Si el problema es económico habrá una beca. Si el problema es de estudio habrá un docente de apoyo. Pero en marzo del 2020 en la provincia de Santa Fe todas las chicas y los chicos que han terminado la escuela primaria van a estar sentados en su banco de la escuela secundaria. Los chicos y las chicas en la escuela y no en la calle. Claramente allí hay que igualar. La educación es el principio de la libertad. Pero es fundamentalmente una provincia que se hace cargo de que acepta que hay diferencias pero no acepta las desigualdades. Yo no sería quien soy si no sería por la educación. Y esa oportunidad que he tenido que ha hecho de la educación de mí una persona que no era. Quiero que la tenga cualquier chico y cualquier chico de esta provincia viva donde viva. Bueno y más allá de lo que hay que cambiar seguramente debe haber alguna política de la actual gestión del gobierno provincial que tal vez con algunos cambios le interese seguir manteniendo. No van a encontrar en mí alguien que venga a destruir cosas que funcionen. De la misma manera que tengo claras diferencias con respecto al tema de la seguridad y lo dije recién. Las tengo también en las diferencias de la definición política de acompañar a la producción y al trabajo. Ese debe ser un eje mucho más fuerte de lo que hubo en estos años. Pero reconozco que en el tema educativo las paritarias docentes, los concursos docentes, las titularizaciones. Sin duda que son programas para seguir, acciones para mejorar. Creo que la provincia crece cuando las cosas que están bien las cuidamos y las vamos mejorando. En eso siempre he tenido esa actitud. No va a ser la excepción. No venimos con criterios fundacionales que las cosas empiezan con nosotros. Se construye ladrillo por ladrillo. Y se mejoran aquellas cosas que no estuvieron bien. Se corrigen, sí, aquellas cosas que no van. En tema de seguridad hay que decir basta. Necesitamos otra política de seguridad. Dentro de las primarias, obviamente, la pregunta es por qué deberían votarlo a usted y no a sus contrincantes dentro del justicialismo. Pero usted no es la primera vez que se candidatea para gobernador de nuestra provincia. ¿Por qué la gente debería votarlo dentro del justicialismo y con respecto a otras fuerzas políticas? ¿Por qué a usted y no a otros? Mirá, nosotros no hicimos diferenciación de un mensaje para la interna y uno para la general. Le hablamos siempre a todos los santafesinos. Porque este es un momento muy especial. Es un momento donde no alcanza conjuntarse con los que piensan igual o piensan parecido. Hay que construir con el que piensa diferente. Y allí es donde está la mayor riqueza de nuestra propuesta, en la lista sumar. Quiero una provincia que sea protagonista y quiero que se sumen a ellos los que tienen ese deseo. Pertenezcan a un partido político o no. El que me conoce sabe que en mi trayectoria como intendente, como el ministro de mis equipos, siempre hubo gente que se sumó que no era de mi partido o que era independiente. Pero con vocación de servicio y con conocimiento para resolver problemas. Lo mismo es lo que tenemos que construir. Porque el desafío de lo que tenemos enfrente, el nivel de pobreza, el nivel de desocupación, nos obliga a estar codo a codo. Ningún brazo sobra. Y allí cualquier diferencia que podamos tener es mínima frente a lo que hay que enfrentar. Y sobre todo el protagonismo que tiene que tener Santa Fe. Hay que darle a Santa Fe lo que es de Santa Fe y que todo el país lo sepa. Vamos a ir por eso. Y eso no es solamente ir a pedir que nos den la coparticipación que nos corresponde, que se hagan las obras nacionales en el territorio. O que nos paguen la deuda que la nación tiene con la provincia. Que le den a Santa Fe lo que es de Santa Fe y defenderla significa defender nuestra historia de producción, nuestra historia de trabajo, a nuestros productores agropecuarios, a nuestros industriales, a nuestros pequeños y medianos empresarios, a nuestros científicos y a nuestros trabajadores. Esa defensa es la que nos tiene que convocar fundamentalmente a todos. Y esa es la convocatoria. Nosotros los hemos hecho a todos. El domingo empezamos a dar un primer paso. En junio damos otro. De los miles que vamos a dar en esta provincia juntos para una Santa Fe diferente. Porque es posible. Tenemos que animarnos los santafesinos. Mira, cuando recorríamos la gente te dice, ¿Cómo puede ser que en una provincia tan grande, en una provincia enorme, en una provincia gigante, no haya oportunidades, no podamos estar mejor? Y claro, de allí surgió, vamos a despertar a este gigante que es Santa Fe. ¿Y el gigante dónde está? Dentro de cada santafesino. Dentro de cada rincón de esta provincia. Senador Omar Perotti, precandidato, gobernador, por sumar. Le agradecemos su visita. Muchísimas gracias a ustedes por esta posibilidad. Y a todos los santafesinos que nos empiecen a dar el domingo acompañándonos la oportunidad de encaminar la provincia de Santa Fe. No me cabe duda que aquí hay una posibilidad real de empezar un cambio profundo de una Santa Fe con una actitud para cambiar también desde Santa Fe las políticas nacionales que nos están haciendo mucho daño. Muchísimas gracias, Omar Perotti. Hacemos una pausa. Ya volvemos.